Yo vengo a ser de vergue, de vergue, de vergue, ¿ah? ¡Ah, hijo de p***! ¡Se me preparan, hijo de p***! ¡Muchas casacas, laracas, trazas, ametrajas, entre tantas falacias! No, maje, no, maje, una bicha, maje, me dijo, maje. Mira, me dijo, te voy a apagar la lengua, por culo, me dijo. A ver, ¿cómo le dije yo, maje? Y yo, madre, a la maje le encanta, maje. ¡Ey, maje! ¡Me gustó, deronte! Se siente, se siente, se siente mejor, hijo de p***, que cuando acababa, maje. Palabras, maje. Y yo, madre, le dije yo. Pero estuve leyendo, maje. Yo no es culerada, maje, palabras. Estuve leyendo, este, en, 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 en Google, maje, una onda ahí que decía, maje, que la, la, la satisfacción, maje, el hombre no la sentía en el p***, maje. Ni aunque acabara, sino que, lo, lo, el, esa onda estaba, maje, en el culo, maje, en la orillita, maje. ¡Suscríbete! Dale like, comparte, sígueme o suscríbete para más contenido solo aquí en La Minuta SV.